¿Qué es la implementación de migración? Aquellos ilegales, aquellos extranjeros. Miren este gráfico. Ese es ofrecido por el Servicio Nacional de Salud, SNS. Mírenlo ahí. Los partos que se produjeron en el mes de octubre de mujeres, de parturientas haitianas que superaron julio y agosto, octubre, con todo y que estamos deportando miles y miles de haitianos. Miren, Elías Piña, el 80% de los partos que se produjeron ahí en los hospitales públicos pertenecen a mujeres haitianas. Eso significa que de cada 100 mujeres, 80 son haitianas. Y ahí usted puede ver el listado. En la Alta Gracia, 76. Santiago está ahí, 54. Eso es en el mes de octubre. De cada 100 partos en hospitales públicos, 54 pertenecieron a haitianas aquí en Santiago. Eso es en el mes de octubre. Más del 50% en 13 provincias. En 63 hospitales, vamos al próximo gráfico, porque ahí detalla hospital por hospital. Miren esto, señores. En 63 hospitales, son más los haitianos nacidos que los dominicanos. Son datos oficiales. Eso no lo está inventando nadie. Eso es el Servicio Nacional de Salud que lo ha ofrecido. Miren ustedes, ¿dónde se está yendo el recurso económico humano de los hospitales dominicanos? Del salud. Ahí. Decía yo ayer que el hospital José María Cabral Ibaez, en su remodelación, redujeron la cantidad de camas. Y es por eso que usted ve muchas veces gente que necesita una cirugía, que lo tiran en una camilla y tiene que esperar meses para que le resuelvan su problema. Óigame, aguantando dolores, aguantando situaciones difíciles. Y cómo podemos nosotros mantener ese ritmo. Aquellos organismos internacionales que siempre viven presionándonos. Y eso es en el sector salud. Ya usted conoce lo que está ocurriendo en educación. En el este del país hay aulas donde predominan más los extranjeros que los mismos dominicanos. Y cuando queremos nosotros tomar algún tipo de decisión, ahí están diciendo que estamos violando los derechos, que es indignante lo que estamos haciendo contra estos. Que lamentablemente debieran tener mejor suerte, ¿verdad? Y que tienen que resolver ellos su problema. Y que los organismos internacionales que han estado ofreciendo y nada han hecho, pues que vayan, que vayan y hagan sus aportes para que Haití pueda volver otra vez a tener mejores condiciones en todos los aspectos. En lo político, en lo social, en lo económico. Porque realmente lo que se está viviendo, y más con la situación que se presentó esta semana con estos aviones que fueron tiroteados, Ahí se agrava más todavía la situación. Pero ¿qué nosotros podemos hacer? Seguir cargando todo ese peso. Yo creo que estas cifras que nos muestra el Servicio Nacional de Salud son suficientes para que las decisiones, aunque lamentablemente suene duro, suene fuerte, ¿eh? Pero Haití debe resolver su situación. Bueno, me parece que Haití no está en capacidad de resolverla por sí solo. Bueno, estas maternidades que se han presentado ahí en pantalla con 80, 70, más de un 60, más de un 54, 55 por ciento. Eso lo que nos hace entender es que esas maternidades son para haitianas. Prácticamente las camas las están ocupando las haitianas y el presupuesto. Y esto que se ha hecho del plan masivo de deportación, eso no sirve para nada. Porque eso solo sirve para alimentar más a la gente que tiene el negocio montado. Es a la inversa. Lo primero que hay que hacer es desmontar el negocio para que no vuelvan. Pero ahora lo que están haciendo es llevándole más gente de aquel lado a los que negocian, contraerlos para acá. Y se están haciendo más ricos estos días con esta deportación masiva. Señor director, vamos a poner en audio este testimonio que da este haitiano para que ustedes vean cómo está funcionando la cosa allí, que no ha servido para nada este plan masivo de deportación. Vamos a darle audio. A ver, los haitianos que deportan para jamón. Sí. Y si lo van a llevar a Santiago, ¿cuánto cuesta? 15 mil. 15 mil. ¿Y a la capital? A la capital, tú sabes, lo llevan para Navarrete o Santiago, después lo paguen más barato. Pero ahora cuando lo están repatriando, para esto no cobran. No, no cobran. No cobran. No. Aunque quieran darle dinero, no lo cobran. Sí. No lo cobran. No. Tú sabes, cuando las guayas están solas, no caminan con los jefes grandes, lo agarran por ahí y entonces cuando llega un riconcito, cobran dos millos, uno millos, lo suelten. Ah, ok. ¿Cómo te llamas tú? Yo se llamo Osemón. Está bien, Osemón. Está bien. ¿No te han llevado a ti todavía? Me llevan como cinco veces y me devuelven en la misma parte. ¿Te devuelven? Sí. ¿Y tú le das dinero para que te devuelvan? No. ¿Y cómo te devuelven? Yo vuelvo en el monte. Ah, tú vienes por el monte. Sí. ¿Es porque te llevan a Osemón, tú vienes por el monte? Sí. ¿Cuántas veces te han llevado? Cinco. Ah, ok. Ahí estamos viendo el testimonio de Osemón, señores. Eso es tal cual él dice. Se lo han llevado cinco veces. Yo tengo testimonios que me dicen, ah, yo voy, yo vengo ahora, entro por la canela, porque hay muchos controles por la zona de la línea, o como Osemón, dice, yo vengo por el monte, por el otro lado, y él explica cuánto te cobran. Ahora, ¿cómo está esta intensificación? De los controles, pues te cobran, te ha aumentado. Ahora te cobran 15 mil para llevarte a Navarrete. Y después, de Navarrete para allá, entonces se maneja la cosa diferente. Y eso es lo que se ha hecho con este plan de deportación masiva. Aumentar los precios, como hay mayor control, mayor seguridad, supuestamente se aumentan los precios. Y los haitianos tranquilamente se van para allá, como Osemón, y él no le preocupa porque él vuelve por el monte, y los más pudientes, bueno, pues pagan el dinero que hay que pagar para que los traigan para acá. Pero no sirve el proceso como se ha diseñado. Hasta que no se selle, se controle el negocio de la frontera. No es posible controlarlo al 100%, pero sí en mayor medida. Miren lo que él le dice. Cuando a usted lo están llevando, cuando se llega un rinconcito por ahí, y usted está con los jefes, usted le da dos mil o tres mil, y ya lo sueltan. Lo sueltan. Esto no es un invento nuestro, eso es el testimonio de los haitianos que están viviendo eso día a día. Una cosa es lo que dicen y otra es la que hacen, porque el I.B. Yester, el director de inmigración, reconoció que había un macuteo y que iba a acabar con eso. Es un embuste, son beneficiados mucho. Que a propósito, a propósito, ¿usted recuerda el tema este de las municiones que extraían de la policía? Ah, sí. Que supuestamente se le estaban vendiendo las bandas haitianas. Los tipos están desaparecidos, los policías. No se sabe el paradero de ellos. Miren qué cosa, eh. No se sabe dónde están esos policías, que eran los que estaban robándose, extrayendo esas municiones, que se dice se las vendían a las bandas criminales, esas bandas que tienen el terror en Haití y que son los que controlan en gran mayoría todo el territorio básicamente de la capital de Puerto Príncipe. Dicen que no se sabe su paradero, que no se sabe. Y ahí se ha mencionado gente porque decían que habían oficiales, gente grande, que estaban ligadas a ese negocio. Pero lo desaparecieron o no lo han encontrado. Ellos están escondidos, supuestamente, supuestamente. Yo vi la ministra hablando y yo pensé que ya eso estaba todo. No, hombre. El toro agarrado por los cuerdos. ¿Y se ha vuelto más de eso? No. Ella habló la semana pasada temprano. Pero entonces por eso como que pensábamos que era, que ya todo el caso estaba armado y que se estaba procesando. Pero oigan lo que es, es que los implicados no aparecen. Así las cosas. Bueno, pues vámonos nosotros a una pausa. Esto es Diario 55. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!